Montenegro, allí está Aldito para meterla. El centro de Montenegro vino para Galetti y... ¡Viva! ¡Gol! 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 ¡Argentino! El goleador lo hizo Luciano Galetti. A los 43 minutos del primer tiempo, la Argentina 1, Brasil 0. ¡Gol! ¡Gol! Dándose vuelta Galetti, eh. Fíjense, en el salto, con lo que pudo después del centro. De Aldo Duchar, metiéndola por detrás de Felipe, que le erró el cabezazo, y Luciano, que no da una por terminada, descolocó Julio César, 1-0, estamos arriba, con gol de Luciano Galetti, sobre el final del primer tiempo, Argentina 1, Brasil 0, sí. Vos se manejan que allí Cambiazo, desesperadamente, ya por segunda vez después del gol, grita al banco, el 8, el 8 está mal, y Cambiazo intenta mostrar que es en el muslo de la... Aquí el gol de la Argentina, el brasileño que quiere rechazar, la pelota que da en el cuerpo de Galetti, tras este envío de Duchar, con la nuca le dio Galetti, y la Argentina se pone arriba, 1-0. Pelea todas, eh, Luciano, todas pelea. Tucher jugándola para Croza, 1-0, estamos arriba, y me encanta el contraataque para Galetti y Guillermo en el partido ahora, eh. La tiene Bontemil, ¡ay, si pasaba para Guillermo Dombier! No, lo que ocurre es que no lo dejaba pasar, ¿no? A ver, aquí va el toque. ¿A dónde? Le tira el cuerpo, le tira el cuerpo, creo. ¿Cómo parece eso? Le tira el cuerpo. Está sensible, Diego, pero no se puede jugar con moda. Y no libre para Brasil, bueno, y acá... Otro cariño. Javier Obrelio le pega muy bien, le hizo un gol a Bolivia de esa posición. Acá se adelantó una vida a Costanzo, les aclaro. No toman carrera casi los brasileños. Es raro ver atajar a un arquero así, en el tiro. No, es increíble, Costanzo es una cosa... Pegó en el palo la pelota. Sí, pero es una cosa increíble. Y le pegó al palo del arquero, Ronaldo. Fue muy adelantado el hostigo libre, Costanzo. Aquí está el remate de Ronaldo. Muchos jugadores argentinos en la barrera. Costanzo iba hacia el otro lado. Qué bien le pegaba a Ronaldo a esa pelota. La modificación en el equipo argentino. Con el 11 ingresa Pablo Aymar, el que se retira es el número 17, Adrián Guillermo. Entre Ronaldo y Fabio Obrelio. Encima hay que aguantar a Fernando y a Gaviao, que son altísimas en la edad argentina. Allí va Ronaldo, le pegó Ronaldo. Gol, Lenú. Gol. De Brasil, Lenú lo hizo, empata el partido. 22 minutos, 1 a 1, está la cuestión. Entraba en una zona clave el partido. No era para estar tenso, pero... ...hasta con caña. La tocó, o fue Ronaldo directamente, a ver. Me parece que alcanza a rozarla el brasileño que va a buscar esa pelota. Aquí está, a ver. Sí, alcanza a rozarla, me parece. Y Costanzo que se arrodilla, ve que la pelota le pasa entre las piernas. Fatal la acción. Se había refugiado atrás el equipo argentino. No alcanzó con Aymar para tener la pelota. Y los brasileños terminan empatando el encuentro. No nos gustaba nada este pirolibre de Brasil. Y aparecieron para empatar el partido. A saliendo Kroza. Así está perdiendo con Marcia. A intentando Marcia. La está marcando Kroza. Sigue Marcia. La pelota no pegó. La saca por allí Maricá con Fernanda. Lo sacó Galetti. La tiene Fernández. Otro centro más el arquero Duda. Podía por la Cifarías con Aymar. La toma cambiazo y está. Vamos que ganamos. Vamos que ganamos. Vamos que ganamos. Vamos que ganamos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Farías! El tecla Farías Ernestito a los 42 minutos del segundo tiempo. Saltaba la última como hace un año. El miembro de Argentina 2 Brasil 1. La gana Cambiazo. Farías desde el punto del penal. A la carrera Cambiazo. Tiene medio gol. Es dueño de medio gol. Farías del otro medio. Ahí a la carrera desde el punto del penal. Con el zurdazo. La Argentina en un partido tenso, nervioso, complicado. Le gana otra vez a Brasil en el final. El grado de exaltación, Mariano, que tienen los suplentes de Brasil es terrible. Recién le querían pegar a algunos de la Argentina. Aquí se viene el tecla. Ahí está Farías. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Suenario miembro. Otra vez lo vivimos aquí en Verdel Plata. Mira que no me tos señores. Ha ganado. Mira que no me tos señores. Ha ganado la Argentina. Ha ganado la Argentina. Otra vez sobre la hora. Nos hicieron sufrir, pero la victoria, la entrega, las ganas siempre está. La Argentina 2. Brasil 1. Señoras y señores. Tarea cumplida. Como siempre contra Brasil. Gracias muchachas. Festejando el equipo argentino. Podido por la Cifarías. Con Aymar. La toma cambiazo. Ahí está. Vamos que ganamos. Vamos que ganamos. Vamos que ganamos. Vamos que ganamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!